Saludos desde la India pues aquí estoy otra vez su amigo Deepak desde la India pues muchas gracias por suscribirse a mi canal de youtube espero que les haya gustado los vídeos anteriores pues muchas gracias por apoyar amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con el tema muy interesante pues amigos deben saber qué es la cerveza más rica de la India más famosa de la India que se llama Kingfisher entonces voy a decirles cuánto cuesta Kingfisher y de dónde comprar Kingfisher le voy a comprar la cerveza más rica de la India Kingfisher con mi amigo le voy a preguntar en inglés de dónde es where are you from sir? Estonia ok sir and what is your name? Intraq ok ok pues se quedó en mi casa y ahora vamos a saborear la cerveza de la India y le voy a recomendar le voy a dar los tips y muchas cosas vale aquí vamos con mi moto Royal Enfield la verdad saludos y 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 la pues a su hotel o está el amigo ya voy a comprar kingfisher strong ok primera vez ellos empezaron a vender la cerveza kingfisher en 1978 aquí en la tienda voy a comprar la cerveza de kingfisher tiene la caña igual vamos a comprar la caña en 140 rupias y tiene la coronita viva méxico coronita tiene aquí está rica la verdad y es de 200 rupias pero voy a comprar kingfisher es mejor del mundo de la india bueno tiene freezer también esto es 120 rupias pues bueno menos mal voy a comprar buen provecho ahorita mismo con mi amigo saludos no ahora voy a preparar la botana para la cerveza riquísima you are going to ring this una cerveza una cerveza por favor ahora voy a preparar mira como es son las tirititas de la lenteja te voy a mostrar tirititas de lenteja y tiene cacahuate cacahuate frito con lenteja es súper rico voy a preparar tengo chile tengo jitomate y tengo cilantro la frita de cilantro y luego tengo limón vale y luego la sal a gusto voy a partir tomate hace rápidamente para mezclar en la botana para españoles es como snack de la india y en mexican style we call it botana this is botana okay this is botana los pedacitos chiquitos los pequeñitos chiquitines y luego pues le voy a mostrar tengo así así se ve el platito y ahora voy a mezclar todo y ahora la él dimón y ah y 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 ¿Qué es lo que 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 es? Gracias por ver el cabello que vive el indio Saludos a Colombia Esta isa el indio de los peo Este es el indio, indio de los peos Esta es el indio de los peo escrito por ir muy irido es Frank� olvido de esta bir vine ahora en el label verde en España, por ejemplo, es muy similar, es brillante, es clásico, es muy clásico, no tiene la dulzura, es solo como, cero, no sugerencia, no dulzura, es perfecto, es perfecto. Dice que la verdad no es tan finita, y tampoco es, no es muy fuerte, es normal. Perfecto, 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 5% I think. Now, like this one, it has, you know, like 8% alcohol. 8% alcohol. Skill, you know, with this. Yeah, like this? Yeah, yeah, like this. Yeah, 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 of course. I normally don't do it, but I see people do it in a restaurant. Don't worry, don't worry. I have seen people do it, so now I'm expert, you know. Mmm, that's it. 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 What advice, the truth about people who have 50 years, when they come to India and Lebanon, they will advise you what they have to do for a few minutes. If you are very experienced traveler, and you have lots of time, you can do it the slow way. You have maybe one or two months, you take your rucksack, you go to the train station. Train tickets are complicated to book in India still. The government is working on its website. If you have more money, you can use taxis, which we have been doing. Shorter distances maybe, 200 kilometers, you're probably easier, and maybe even cheaper by taxi. Would you recommend them, like, to have a tour package? Well, if you have two, you don't want, you're not going to have two month, two month package. But if you, but if you haven't got endless time, if you're still working, if you have holidays, your holidays are limited, you're not retired. Yeah. Then, some countries, I would say, you have to have, it's 100% you must have a package. Say, like, you go to Russia, you must have a package. Otherwise, it's too difficult, it's not user friendly. In India, yes or no? In India, somewhere in the middle, because there are some countries which are, you don't need a package. You go to Spain, you don't need a package. Okay, okay. Amigos, espero que les haya gustado el video mucho, pues, era mi video sobre la chela y también platicar con mi amigo de Estonia. Estonia. Eh, pues, muchísimas gracias. Y bueno, a ver, you have to say Deepak. Deepak por las Indias. Por las Indias. Deepak por las Indias. Subscribe to the channel. Take a trip. Okay, okay. Thank you. Que te, la verdad, que te hace agua la boca, que te rico, snack la botanita, la verdad. Saludos desde la India. Te mando fuerte abrazo. Chao. Chao. Chao.